de la isla. Orban Fitness, en el centro comercial El Toa, carretera ocho veintinueve en Toa Alta, moderno equipo, amplio estacionamiento y personal calificado, teléfono siete ocho siete, dos dos tres diecinueve siete siete, sangría panchita, con los colores del amor, la reina del sabor, ahora con la melongría y parchagría, venta y distribución, el sitio Liquor Store, siete ocho siete ocho cuarenta ochenta y cuatro cero cero, Jungle Park, parque de diversiones, con salones para actividades privadas, el laberinto más grande de la isla, videojuegos, acceso a internet, restaurante y un kid's pop, estamos en el antiguo local de Wonder Park, en Santa Rosa, en Bayamón, teléfono nueve tres nueve siete uno siete veintitrés trece, presentan el Wizard Analiza. Bienvenidos al Wizard Analiza, hoy les acompaña Alejandro Rodil aquí, desde el parque de bombas de Ponce, donde de hecho, la WWC regresa el próximo viernes. Este segmento es presentado para el aniversario dos mil doce, el DVD, para la preventa, via correo, envía cheque, juicio postal, por la cantidad diecinueve, veinticinco, incluye manejo y franqueo, a la siguiente dirección, WWC, Biobox ochenta y nueve cero cero, San Juan, Puerto Rico, cero cero, nueve diez. Se ha dado los primeros en tener una copia del más grande de todos. Info, siete ocho siete siete veintiuno seis ocho cero ocho, y por el espectáculo infantil de la orquesta de muñequitos, disponible para actividades públicas y privadas, para contrataciones y ofertas de para cumpleaños, llame al siete ocho siete nueve cuatro dos cuatro uno veintinueve, nueve cuatro dos cuatro uno veintinueve. Atención a todas las clases graduanda, por una noche, pueden ser los promotores de WWC, y presentar una cartelera con las super estrellas, pero lucha libre para recaudar fondos para tu clase graduanda. Para más información, llama los teléfonos siete veintiuno seis ocho cero ocho y nueve tres cuatro seis ocho ochenta y ocho. En ruta del super evento Halloween Wrestling en extravaganza, las super estrellas de la WWC llegan aquí mismo a Ponce este próximo viernes, a las ocho y treinta, en el Coliseo Salvador de Hors de la Playa de Ponce, donde el coronel se enfrenta a Bolo de Red Bull Duck. Este viernes, Ponce, me enfrento a Bolo de Red Bull Duck, tu nombre lo dice todo, eres un perro apetoso, como tú, esos puertorriqueños de Ponce, y yo te garantizo una derrota absoluta, a nombre del coronel, el hombre, de los rangos. Este viernes, aquí en Ponce, The Academy, Chris Angel, se mide a Batman Andy Levine. Chris Angel, this Friday, en Ponce, you're gonna find out Bird's hand, what they call me the Batman. Andy Levine, Andy Levine, Andy Levine. Este viernes en Ponce, nos volvemos a ver las caras, y parece que esta vez sí, tú vas a coger la pela que no te di la última vez. Yo te aseguro, los resultados no van a ser igual. Te lo dice Chris Angel. Además, este viernes, en el colección Salvador D. Holtz, de la playa de Ponce, The Priestess One Gilbert, se enfrenta al León Apolo. Déjenme decirle una cosa. Hay muchas cosas de las cuales yo nunca me voy a cansar. Una de ellas es repetirle a todos ustedes cuán grande yo soy. Y la otra es romperle la cara a Apolo. Y eso es lo que yo voy a hacer este viernes en Ponce, Apolo. Te voy a dar una soberana paliza que definitivamente no es paz. Este viernes regreso a mi casa a Ponce y me enfrento a Gilbert. Tengo que reconocer una cosa, Gilbert, que tú eres bueno, pero eres bueno hablando basura. Tú dices que me vas a romper la cara. Dices que eres el mejor luchador que tiene Puerto Rico en estos momentos. Como tú dices, Gilbert, no es fácil. No es fácil como te lleva el fondo del abismo de Lázaro y mi gente en Ponce. Porque ni tú ni nadie van a tener la furia del León. Apolo. Y en la lucha esterar para este viernes en Ponce, Mitter Rating Rey González se une a un luchador sorpresa para enfrentarse a la artillería pesada Don Berilán, niña. ¿Quién lo diría? Se cumplió la profecía. Puerto Rico lo vio. Este próximo viernes estamos en Ponce, la dijo. Claro, Rey, yo no sé, Rey, quién te está asesorando a ti. Ahora, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién vas a traer? ¿Será tu papá? ¿Será tu hermano? ¿Será un vecino? O sea, yo quisiera preguntarme a quién lo has conseguido para enfrentarlo a mi artillería pesada. Rey González, este próximo viernes, trae a quien quiera. La profecía se cumplió, lo dijimos bien claro. Esto es septiembre negro. Lo dijimos que la profecía se cumplía y nosotros estamos listos. Vemos este viernes a las 8 y 30 en el Coliseo Salvador Dijorch de la playa de Ponce y el próximo sábado a la misma hora en el Coliseo Doctor Pedro Alviso Campos de Yabucoa. Somos WWC porque hay cosas que nunca pasan de moda. ¡Gracias! 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 Gracias.